Estáis viendo aquí el making of, ¿eh? ¿Qué tal, hijos de Esparta? Estamos aquí hoy en Hard Running, Talavera de la Reina. Nos hemos venido a las 5 de la mañana desde Salamanca, Vallatela. Tengo más sueño que una caja de gatitos al lado de una estufa. Y estamos aquí en esta carrera de unos 6 kilómetros que, bueno, promete que... A ver si se ve. Promete que va a ser como muy plana todo. No va a haber nada de cuesta. Va a ser todo cuesta abajo y muy sencillita. Así que vamos a ver cuánto nos cuesta esta carrera. Y después del chascarrillo digno de Matías Pras, ojo Matías que como te despistes te quito el puesto, salimos un poco a traición, ya que el 3, 2, 1 se oyó solo para las primeras filas. Si me despisto un poco más hablando con los inhumanos, salgo ya en la siguiente tanda. Salida plana para confiarnos con la compañía de Marcos López de Racer's Legion, que fue a mi ritmo de caracol asmático durante toda la carrera. Y en esta curva nos juntamos con el tercer componente del equipo, que también fue a nuestro ritmo, Raúl Yapar. Después de estos 400 metros planos, llegamos a esta serie de fosos con dunas, no excesivamente profundos ni largos, pero en los que el agua venía muy bien para afrontar el aluvión de... Bueno, ahora lo veréis. Seguimos corriendo por la sombra, que se agradecía porque, madre mía, como pegaba Lorenzo en talavera, por esta senda de A1, en la que no había más remedio que seguir el ritmo del de adelante, ya que o adelantabas por arriba a los Super Mario, ojo, no había manera. Segundo obstáculo al final de la senda, este muro inclinado con cuerda, no muy alto, sencillito, pero muy estrecho, en el que, como veis, se formó una cola de espera que llegó a los 2 minutos. Obstáculo que pide anchura, pese a ser muy fácil de superar. Pequeño muro después, aprovechando el entorno... Y ahora sí. Ahora vemos lo que le pone palote a Hard Running, lo que se la pone como un morcón ibérico de guijuelo al organizador. Las cuestas. Un momento de pasión en el que tenemos esta pedazo de cuesta larga, muy dura y muy empinada. 600 metros de placer, solo para ti y tus piernas. ¡Me cago en la puta! Subimos y subimos, hasta llegar a este muro inclinado, de nuevo muy estrecho, en el que solo había una línea para subir, como veis, ya que pasar dos a la vez sería imposible sin hacerle un lavado bucal al que llevamos al lado con la zapatilla. Llegamos a un avituallamiento después y encaramos una más que merecida cuesta abajo, que supo a poco después del ratazo de subida anterior. ¡Ay, mis piernas! En plena bajada nos encontramos con esta tirolina, que estaba hecha para gente que midiera algo más de 1,70, ya que yo llegué justísimo. Me tuve que agarrar con la uñita. Pequeño tramo en el que el balizamiento pudiera llevar a error, aunque yo vi bastante claro que era por aquí, por este tunelcito de aquí. y llegamos a la segunda parte de carrera ya saliendo del monte y encarando el circuito de motocross en el que se celebraba la prueba, lo cual venía a decir que te ibas a comer cuestas hasta que Viernes Santo cayera en sábado. Eso sí, para disimular nos metieron este Dragon Pack. Estas estructuras con muros inclinados en el que tenías que ir saltando de unos a otros. Obstáculo innovador en España de Hard Running al que yo no me había enfrentado hasta este día. Y es más fácil de lo que parece, en verdad, ¿eh? Eso sí, es de los que a mí me molan, que prima la agilidad a la fuerza. Punto negativo del obstáculo es que después de la tanda élite tuvo que ser cerrado por problemas de estabilidad. Una lástima porque a mí me gustó mucho. Pegadito teníamos uno de los pocos puntos de barro. Esta alambrada cuesta arriba, cuesta arriba, como no, como no, de unos 20 metros aproximadamente, que al ser tan inclinada se hacía bastante dura. Y hablando de inclinaciones, toma Dribby que sé que te gusta. ¡Hincha te acuestas, tonto! ¿Que te había salido a poco? Pues no te preocupes, toma otra más. Y en esta otra, ¿qué se oye al fondo? ¿Suena como un misil? ¿Un cohete? ¿Un caza F-16? No, Dios mío, es Raúl Yapar pegándose el sprint de su vida, cuesta arriba, y dejándonos con una de las mejores fotos de OCR para la posteridad. Madre mía, si es que tanto calor y tanta cuesta nos está dejando ya la neurona como si hubiéramos visto Telecinco durante 48 horas. Gracias también a Argos Fotos por inmortalizar el momento. Podéis buscar, por cierto, muchísimas más fotos de la carrera en su página. Y después de las risas, ya teníamos más cuestas para devolvernos a la cruel realidad. Después de subir y bajar más que la bolsa en Irán, llegamos a la única prueba de carga. Y venga, va, vamos a hacer un trivi concursito. ¿Por dónde creéis que nos meten? A. Por un camino llano, liso, en el que ya es suficientemente duro y castigador el llevar un saco. O B. Por terreno que no hay ni camino en una pendiente endemoniada con un terreno terriblemente irregular. ¡Correcto! ¡Todos habéis acertado muy bien! Nos enfrentamos con un saco de 10 kilos a una pedazo de pendiente muy resbaladiza en la que en algunos tramos tenías que usar hasta las manos para poder seguir subiendo. Y para que no lo eches en falta, la bajada igual de inclinada. Lo cual, desde mi punto de vista, como siempre, yo no soy el dogma universal, solo es mi opinión, no veo necesario este tipo de terrenos con la carga encima. Si ya de por sí es un terreno técnico y peligroso, añadirle una carga hace que sea mucho más fácil resbalones, caídas y por consecuencia, lesiones. Yo prefiero una carga de 500 metros con una ligera pendiente a una de 200 con muchísima inclinación. Al menos, es menos susceptible de lesión. Y después de la turra de Trivi el inspector de riesgos obstaculares, llegamos al Platinum Rig, en el que de nuevo vemos otro atasco. Por de nuevo, el mismo motivo. Dos únicas líneas por obstáculo se quedan cortas para tandas tan grandes, sobre todo en obstáculos tan técnicos como este. Aunque el obstáculo es una gozada para los que nos gusta la suspensión. Vamos a cambiar de cámara para que lo veáis bien. Primero, barra transversal de unos 3 metros, red vertical en la que obviamente no podías tocar el suelo y tenías que pasar de un lado a otro. Y después, barras verticales y horizontales alternas hasta llegar a las dos últimas anillas. Muy complejido, muy técnico y a mí me encantó. Cambiamos de cámara. Después de otro tramito de cuestas de motocross, llegamos al Destroyer. Esta combinación de muros con tacos original pero que a mí me pareció dos cosas. Uno, de nuevo un obstáculo muy muy estrecho. Y dos, me dio la sensación de ser muy poco estable. No sé si fue por el obstáculo en sí o por la zona del terreno donde se colocó. Bajada y subida de nuevo en la que ya íbamos como si estuviéramos en The Walking Dead y a por el famoso tobogán de hard running. Esta vez no excesivamente inclinado en el que tú mismo tenías que generar un poquito de impulso inicial para bajar y en el que os dedico esta toma tan molona hasta caer en el foso lo suficientemente ancho y profundo para que todo sea seguro. Así, sí. Después del remojón llegamos a las Monkey Bars como veis si el barro nos deja ver algo con tres inclinaciones y bastante separadas entre sí y con el toque de dificultad de que en los vértices el tipo de separación entre barras cambiaba y te cortaba algo el ritmo que llevabas. Aún así el punto más complicado es el ascendente pero nada que un mandril medianamente entrenado no pueda superar. Ánimos de mi alumno Raúl y de la que me aguanta y llegamos a este prisma giratorio que desconozco si tiene nombre técnico. Si alguien lo sabe que me lo dejen comentarios por favor. Que la verdad que giraba muy muy poquito cuando llegamos nosotros. Parece ser que para los primeros giraba algo más. Desconozco también el por qué aunque se han oído rumores bastante polémicos. Saludos de los seguidores superamos fácil el obstáculo y ya por último nos enfrentamos al Hull Pipe este muro cóncavo al que tenías que ir con mucha fe y velocidad si no te pasaba como a Marcos. Si es que mira que eres tontuco con lo fácil que es este obstáculo solo tienes que correr y... Bueno tan fácil igual no es he flipado si es que eso me pasa por fliparme e ir de sobrado intentando llegar sin saltar vamos con un trivi consejo en el que os voy a explicar como se hace bien lo primero es no ir con prepotencia como trivi la primera vez básico para la vida en general y lo segundo es correr a todo lo que des dar dos zancadas en el Hull Pipe y saltar a agarrar el vértice cuando la pendiente ya sea demasiado inclinada para seguir corriendo ¿Ves? Así sí es muy fácil si cuando las cosas se hacen bien bajamos la red a modo croqueta que es lo que os aconsejo siempre para las redes y ya carrerita final con mis dos compis de esta carrera medallita de la guapísima Marisa y esperar un momentito antes de mi valoración final que Tony Seco quiere deciros una cosita A todos los seguidores del trivi un máquina un auténtico máquina ¿Dónde estamos? En el Paro Rooney Oye chicos el día 6 de agosto Barro y Nostrumba de Guadirejo ¿Ahí queda eso? Escucha el día 25 de septiembre y para los 3 Aprovecháis ahí la cuñita Cuchara Cuchillo Cuchillo Si es que ¿Cómo aprovecháis la menor para haceros publicidad cabrones? Que sois unos cabrones Ay Os salva que sois buena gente Y ahora vamos como siempre yo y mis pelos que vaya pelos tengo que parezco una cacatúa con la valoración final de la carrera como siempre en pros y contras pros recorrido entretenido con muchísimas cuestas ya sabéis que yo no soy partidario de que haya cuestas pero estas cuestas tan empinadas tan seguidas hacían bastante ameno el recorrido Obstáculos originales y exclusivos como hemos visto tienen muchos que son únicos de Hard Running y por otro lado obstáculos bien distribuidos pese a que la cantidad no fue demasiada estaban muy bien distribuidos para que no se hicieran muchos tramos de solo correr en contraposición contras muy poca cantidad de obstáculos como acabamos de decir no sé si se han habido 14 en total en 7 kilómetros así que se nos queda algo cortito y obstáculos estrechos y algunos inestables como hemos comentado en la gran mayoría de todos los obstáculos y algunos muy inestables como el caso más que sale de ojo el Destroyer Valoración general Carrera con muy buena intención y un objetivo claro ser una OCR con obstáculos muy originales y únicos que cumple en parte este objetivo pero que por otro lado necesita obstáculos más anchos y robustos para equipararse con las carreras más punteras la próxima es el 6 de agosto en Madridejos que además va a ser nocturna y además juegan en casa así que de primeras pinta bien a la que yo muy probablemente no pueda ir pero bueno todo se verá y por mi parte nada más nos vemos en el próximo vídeo y como siempre os digo ¡a entrenar! y para comprobar que el tobogán esta vez era muy seguro la segunda vez que hice la carrera con mi alumno pues decidí arriesgar un poquito ¡A la voz! ¡A la voz! ¡El móvil, tío! ¡Oiga, este tipo de octavo que se ha cayo ahí!